La selección nacional mayor sigue su preparación para los amistosos ante Panamá el 10 de febrero y ante Nicaragua el 24 de febrero, y los eliminatorios ante Honduras del 25 y 29 de marzo a visita recíproca. Sí, vamos viendo cosas, pues jugadores que se van metiendo a la idea de lo que pretendemos, un equipo con dinámico, técnico, con determinación, agresividad y buscarse lo más contundente posible. De nuevo, el preparador físico de la Azul y Blanco, Luis Giribaldi, hizo hincapié en la preparación física del plantel. Pese a esto, el trabajo táctico también ha tenido cabida con el entrenador hondureño Ramón Maradiaga. En la práctica matutina de este miércoles, Maradiaga hizo observaciones a sus jugadores en la cobertura en marcas, pero también en la llegada al arco rival. Estamos haciendo muchos rondos y él quiere que mantengamos el balón siempre, y eso es lo que estamos haciendo ahorita, pero también estamos haciendo mucha física, porque apenas comenzamos así. Por ahora, en ataque se ha visto limitado porque solo puede contar con Irving Herrera. El delantero del Metapan, Antonio Rugamas, sigue lesionado. Luego, el volante, Rodrigo Rivera, sigue trabajando por aparte debido a una contractura. El equipo nacional trabajará a tiempo completo hasta el 15 de este mes. Luego de eso, los jugadores volverán a sus equipos para competir en el clausura 2016. Con imágenes de Josué Lorenzana, informó para LaPrinzaGrafica.com, Juan José Portillo.